hola de nuevo infonauta bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva en esta ocasión siguiendo con lo que llevamos visto de la impresora 3d SLA es decir de estereolitografía lo que vamos a ver hoy es cómo empezamos a iniciar una impresión con dicha impresora ya que en el vídeo anterior preparamos una serie de llaveros 10 en concreto los vamos a meter en la impresora y vamos a proceder a la impresión y después de todo lo que vamos a realizar a lo largo de este vídeo continuaremos con un siguiente vídeo en el que veremos qué haremos una vez que hayamos terminado de realizar dicha impresión interesante verdad comenzamos en principio con la impresora encendida voy a conectar el dispositivo usb y observarás en la esquina inferior derecha de la pantalla táctil como aparece el icono del pincho aquí está y como puedes observar estos números indican el nivel de carga sí sí con simplemente pincharlo nos descarga dentro de la impresora todos los trabajos que tengamos preparados con el programa de laminado de la impresora 3d SLA una vez haya terminado de aparecer estos números ya está nos aparecen los distintos diseños que tenemos cargados en nuestra impresora ya podríamos directamente por ejemplo como voy a hacer yo eliminar algún trabajo que está dentro de la memoria de la impresora y por supuesto podemos seleccionar el que queremos imprimir y una vez se ha volcado todo el contenido de nuestra memoria usb directamente podemos extraerla sin más la verdad es que su manejo es muy cómodo a través del panel LCD táctil que tiene en el frontal la propia impresora a continuación desde el menú principal de la impresora vamos a venir a la opción imprimir vamos a seleccionar el diseño en concreto que queremos sacar este es el que hicimos en el en el vídeo anterior de modo que puedes observar que hay 10 llaveros y lo único que tendremos que hacer será directamente pulsar en imprimir ahora bien algo que tenemos que tener en cuenta con este tipo de impresoras es que tiene una cubeta en la cual tenemos que introducir una resina debemos ponernos mascarilla y por supuesto también guantes de látex esta es la resina que voy a utilizar también te dejo el enlace en la descripción abrimos bueno antes de abrirlo vamos a agitar bien la botella de resina vamos a agitarlo bien para que esté todo homogéneo después vamos a abrirla y vamos a ver tener una cantidad prudente en la cubeta algo así como un poquito más de un cuarto quizás entre un tercio y media cubeta con eso es suficiente para lo que queremos imprimir no olvides manipular todos estos compuestos con guantes de látex cerramos guardamos bien la botella y a continuación vamos a tomar el lápiz que viene con la impresora cerramos la impresora y lo único que nos queda por hacer aquí es pulsar una vez que tenemos claro que este es el diseño sobre la opción imprimir esto va a hacer que prepare el archivo y como ves aquí nos deja manipular también lo que manipulamos a la hora de guardarlo como ves 80 segundos por las primeras capas 10 capas en total iniciales para sujetar y 15 segundos por cada capa a partir de ahí bien lo único que tendremos que hacer ahora es pulsar aquí en imprimir esto nos va a preparar la impresión y como ves esta es la parte de la derecha de la imagen refleja que es lo que va a curar de la bandeja en este caso sería el soporte inicial como ves aparece cero de 618 capas ahora mismo nos dice que son unas 14 horas 21 minutos pero esto en realidad va a llevar no más de 3 horas 20 3 horas 25 esta parte del vídeo la pongo acelerada a por 4 para que puedas ver la diferencia cuando ya llega aquí por ejemplo ya ha llegado a 10 capas y como cada una de estas como ves a partir de la 11 ya son a 15 segundos vamos a ir viendo como va cambiando de forma mucho más rápida esto lleva su tiempo pero recuerda una de las grandes ventajas es que me tardaría también en hacer un solo de esos llaveros 3 horas 20 minutos de modo que me caben 20 perdón me caben 10 en todo toda la placa de la impresora de modo que en estas 3 horas 20 minutos vamos a sacar 10 piezas exactamente iguales como ves esto es muy interesante en comparación con la impresión tradicional fdm por deposición de filamento caliente ahora voy a cortar el vídeo pero como ves ahora si te fijas en las capas estamos a partir de la 573 de modo que está a punto de llegar prácticamente al final de la impresión en esta ocasión lleva 93% de la impresión como ves lleva 3 horas 20 minutos pues sí poco me equivocado en total van a ser 3 horas 34 minutos una vez haya terminado la impresión recuerda que como estamos tratando con una resina con un polímero que cura con luz ultravioleta esto es prácticamente lo mismo que estar tratando con un aceite de modo que habrá que quitar la bandeja superior habrá que desprenderla con la espátula pero teniendo cuidado de que la espátula tiene un lado que está digamos que avellanado que está rebajado y ese es el que tiene que quedar en la parte superior y el totalmente recto en contacto con la placa una vez lo quitemos tendremos que utilizar también alcohol isopropílico para neutralizar el exceso que tengan las piezas de resina y una vez hecho esto sería muy conveniente ponerlos a la luz directa del sol o si dispones de alguna estación de curado esto es leds UV es decir ultravioleta para que acabe de endurecerse por completo la pieza esto lo trataremos en un vídeo posterior aquí vamos a simplemente centrarnos en todas estas etapas iniciales ya que a continuación de las que te acabo de comentar que veremos en el siguiente vídeo también nos encontramos con un mantenimiento básico que constará de varias partes una de ellas será imprimirnos una estación de escurrido es así como la he llamado realmente no es más que una pieza para dejar descansando la cubeta mientras va escurriendo sobre una red o digamos un filtro y cayendo en un embudo bueno la impresión ya ha terminado de modo que Z va a subir ya está haciéndolo y aquí podemos ver aunque no he querido utilizar una luz muy fuerte para evitar eso sí siempre tienes que evitar degradar el polímero esto es que nunca entre en contacto con otras sustancias bien esto es muy importante ya que si no perdería todas sus propiedades y como ves aquí ya tenemos las 10 piezas los 10 llaveros aquí se pueden ver y como he dicho antes en el próximo vídeo pretendo tratar precisamente esto la siguiente fase para no alargar mucho este vídeo aquí simplemente le pulsamos en continuar vuelve a su pantalla principal y ya lo primero que tendremos que hacer será retirar la bandeja bueno lo dicho esta información espero que te sea de ayuda recuerda recuerda que en el próximo vídeo vamos a ver cuáles son los siguientes pasos y el mantenimiento básico como siempre te suelo decir deja algún comentario al respecto y sobre todo no te olvides de compartir esta importante información y